Hola, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación. Después de muchos, muchos meses de intenso trabajo, que aún queda un pequeño último esfuerzo, la verdad es que es una alegría poder presentar esta mañana los detalles del XIX Congreso Nacional de Peñas de Fútbol, que tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en Cartagena. De la mano de la Asociación de Federaciones Españoles de Peñas de Fútbol y de la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena, junto con la colaboración de este ayuntamiento, de la Liga, del Fútbol Club Cartagena, quienes me acompañan todos ellos esta mañana y a quienes les quiero agradecer, por supuesto, todo su apoyo y toda su presencia, junto además a otros muchos patrocinadores, a los que también les quiero agradecer enormemente todo su esfuerzo para que podamos hacer entre todos de este evento un gran acontecimiento donde se van a reunir peñistas de todo nuestro país. Este Congreso es una nueva oportunidad para poder demostrar lo unidos que van deporte y turismo. No es casualidad que las concejalías de deporte y turismo nos encontremos aquí esta mañana. Cartagena, gracias a este Congreso, va a recibir a más de 800 peñistas que ya están confirmados durante estos días, incluso muchos de ellos estarán en los días previos e incluso en días posteriores a la celebración del Congreso. Eso, evidentemente, para Cartagena es muy positivo para nuestros hoteles, para nuestros hosteleros o para nuestros museos. Y además será también un medio para proyectar la imagen de Cartagena y toda nuestra oferta turística, lo que supondrá un revulsivo para nuestra ciudad y un gran impulso económico. Como es normal, me gustaría destacar el importante papel que las peñas desempeñan con su apoyo y respaldo a sus equipos dentro y fuera de sus ciudades. Y en particular, como no podía ser de otra manera, la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena, que integra un total de 24 peñas que reúnen a más de 2.300 peñistas, con Miguel a la cabeza y con el resto de un gran equipazo al frente, que han trabajado mucho y muy duramente para poder llegar a este momento. Y me consta que así lo seguirán haciendo, entregados totalmente hasta que llegue la celebración de este Congreso. Para que nos cuenten más detalles acerca de la celebración de este Congreso, por eso le pude pasar la palabra a los protagonistas, que estoy segura que esto va a ser evidentemente un gran evento para los aficionados de todos los clubes de primera y de segunda. No sin antes volver a agradecer todo su trabajo, todo su esfuerzo y reiterarles, como no podía ser de otra manera, el compromiso del Gobierno municipal y muy particularmente de nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, de seguir ahí, apoyando, colaborando y trabajando como hasta ahora, para poder hacer de esta edición del Congreso de Aficiones Unidas un referente nacional. Estoy convencida, además, de que estos turistas futboleros no solo disfrutarán de fútbol, sino que conocerán todas las bondades de nuestra tierra y quedarán gratamente sorprendidos con Cartagena. Así que, peñistas de toda España, la afición de Cartagena os espera. Muchas gracias y le paso la palabra a Miguel Muñoz, presidente de la Federación de Peñas de Cartagena, del Fútbol Club Cartagena. Miguel. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un evento muy importante para toda España, dentro de Aficiones Unidas. Es el Congreso de lo que vive en Aficiones Unidas, es de llegar el Congreso anual y que se celebre en Cartagena, pues para nosotros es una inmensa alegría. Quiero destacar que estábamos en Valladolid en 2018 con unos valientes que fuimos al Congreso de allí y, bueno, y de ahí salió la idea, vamos a hacer un Congreso en Cartagena. Y de 2018 estamos trabajando en ello, ilusionándonos, haciendo llamadas, preguntando con club, con ayuntamiento, podemos hacer esto, podemos llegar a lo otro. Al final nos fuimos a Madrid una mañana, teníamos una final contra Valencia, una capital muy importante en España, y un equipo que estaba en segunda división B, en su federación, en este caso, con la ayuda de ayuntamiento y club, con un vídeo y una presentación que hicimos espectacular, conseguimos traernos el Congreso a nuestra ciudad. Una inmensa alegría para unos 800, 900 personas que van a venir de toda España aquí a nuestra ciudad, en la que van a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestras terrazas, de nuestras tiendas de souvenir, de todo. Como bien ha dicho Cristina Pérez, concejala de Turismo, el dinero que se va a invertir en la ciudad de esta gente que viene de toda España, va a ser muy importante para ella y por eso estamos desviviéndonos y trabajando, mimando hasta el último detalle, para que sea un éxito, para que Cartagena quede reflejada ese fin de semana en el territorio nacional, va a salir en portada y en primeras planas de periódicos nacionales, de televisiones nacionales. Bueno, la presencia de don Javier Tebas el sábado por la mañana aquí en Cartagena en el Congreso, con unos premios marca, lo que acarrea todo eso y todo eso lo vamos a disfrutar en Cartagena. Un gran trabajo, dar las gracias a mi Junta Directiva, porque sin ello es imposible, dar las gracias a Club, sin ello es imposible, dar las gracias a Ayuntamiento, porque sin ello es imposible, y dar las gracias también a Aficiones Unidas, porque sin ello es imposible. Hay unos márgenes y tenemos que estar en ellos, pero bueno, estamos, yo digo, mimando todos los detalles para que esto sea un gran éxito y que Cartagena sea ese fin de semana la fiesta del fútbol y la fiesta de Aficiones Unidas. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenido Jorge. Creo que uno de los objetivos que nos marcamos con este Congreso ya se está cumpliendo, que es dar a conocer nuestra gastronomía. Creo que ya tenemos un nuevo embajador con el asiático en Gijón. Bueno, Miguel, sigues cumpliendo objetivos los que te marcaste con nuestra alcaldesa, con Noelia Arroyo. Conseguisteis tener la sede que afortunadamente disfrutáis en el Estadio Municipal Cartagonova y continuáis con este gran objetivo de que Cartagena sea sede de este gran congreso que a finales de junio, principios de julio, congregará, como ha dicho mi compañera Cristina Pérez, a un gran elenco de apasionados del fútbol, de las peñas, de los clubes profesionales. Espero que disfruten de nuestra ciudad, de nuestra gastronomía y que se lleven el mejor recuerdo de Cartagena. Desde el Ayuntamiento pondremos todo nuestro empeño para que así sea y que tengamos, pues de esos 800 o 1.000 participantes congresistas que van a venir, pues tengamos a nuevos embajadores que hablen bien de nuestra ciudad, que disfruten de ella y que hagan el mejor reclamo. Darte otra vez, Miguel, y a ti y a todo tu equipo la enhorabuena por el trabajo ímprobo que estáis haciendo en beneficio del deporte, en beneficio del fútbol, del equipo principal de nuestra ciudad, el fútbol de Cartagena, que afortunadamente, gracias a la dirección de Paco y de Manolo, pues nos está dando muchos éxitos y espero que en esta recta final, Manolo, consigamos estar ahí, luchando, por conseguir los objetivos que embarcasteis al inicio de temporada y que Cartagena entera disfrute con vosotros. Bueno, para mí es un auténtico placer estar en la casa de todos los cartageneros, en un evento hecho por cartageneros y para toda España, ¿vale? Para toda España, que esperemos que los aficionados al fútbol de todos los equipos de España disfruten este verano con este XIX Congreso de Peñas, que se celebra en nuestra ciudad. O sea, para mí se juntan dos números, el XIX y el XXIII, que son mis dos números favoritos, ¿no? El XIX y el XXIII por diferentes motivos. Entonces, estoy convencido que el éxito está asegurado, ¿no? Y que ojalá que este evento que celebra como anfitrión a nuestra afición pues llegue en un momento especial histórico para el club. Ojalá, esto no es un objetivo, pero sí que es un deseo y sería un sueño, ¿no? Que no sería otro que, por supuesto, de conseguir la permanencia en la categoría y, ¿por qué no?, estar donde nunca ha estado este club, ¿no?, en primera división. Como aún hay posibilidades, pues, ¿por qué no luchar por ellas? Sabéis que siempre decimos que somos un club ambicioso y vamos a luchar, nos lo pedía antes Álvaro, pues dejar al Cartagena lo más arriba posible, ¿no? Eso no quiere decir que si no lo logramos sea un fracaso, pero bueno, ojalá lo consigamos y nuestros aficionados, Miguel, encabezando a la Federación de Peñas, se sientan doblemente importantes esos días cuando reciban a todos los aficionados de toda España pues con ese soñado, a Pencho se le pone cara de... con ese ascenso a primera división. Bueno, como os decía, desde la llegada de Paco y Mian a la ciudad, al club, siempre hemos dicho que hemos intentado que el FC Cartagena sea algo más que lo que sucede durante 90 minutos en el terreno de juego, ¿no? Y para eso es fundamental, es vital contar con nuestra afición, que al final es el elemento más importante, ¿no?, del que dispone un club de fútbol, ¿no? Nosotros estamos súper orgullosos de nuestra afición, estamos súper orgullosos, como decía antes Miguel, desde el año 2018 llevan peleando por conseguir estos objetivos, han sido innumerables las reuniones que ellos han mantenido, también las que han tenido con nosotros, y para el FC Cartagena es un auténtico honor, sabemos que el evento del Congreso está en las mejores manos y es un auténtico honor estar al lado de ellos, igual que a nosotros les pedimos que estén ellos siempre a nuestro lado, en la lucha por nuestros objetivos, ellos creo que saben que desde el primer día nuestra afición tiene a su club de su lado en este objetivo que por fin este verano se va a hacer ese sueño realidad. Por lo tanto, nada, disculpar la ausencia, perdón, de mi presidente, de Pau, que por mi Dios personal no puede estar aquí, y decirles que sigan trabajando, que sigan peleando, que sigan luchando por dejar el nombre de Cartagena lo más arriba posible a finales de junio y a primeros del mes de julio, y estoy convencido que así se hará, y termino como comenzaba, y ojalá que sea siendo con el FC Cartagena en la Liga Santander. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero quiero agradecer al Ayuntamiento, o en la Casa Consistorial, por darnos la oportunidad de presentar el cartel del XIX Congreso de Aficiones Unidas, y en este caso ganador lo que es Cartagena, la Federación de Peñas del Cartagena. Agradecer a la Concejala de Turismo, Concejala de Deportes Directivos del Cartagena, todo el apoyo que le han brindado lo que es a la Federación, y así nos lo han trasladado continuamente, porque estas cosas siempre son difíciles, muy fácil es la idea, pero hay que trabajar de continuo. Nosotros desde Aficiones Unidas, año tras año ponemos en valor lo que es representar, llevar a todos a nuestros aficionados, 34 federaciones de peñas estarán todas representadas acá en Cartagena, en la cual será un día donde trasladaremos entre todos los valores del fútbol. Valores, también podremos hacer ese mismo día, compartir entre nosotros desde ideas con unos y con otros. Compartir mantel, aprovechar la gastronomía, como bien antes decía, el impacto económico que resulta en la ciudad, venimos valorándolo, más o menos entre los últimos congresos que hemos hecho, en casi un millón de euros, el impacto que viene a resultar en la ciudad. Es un impacto económico muy importante, y aparte, con toda la gente que luego volverá a Cartagena, todo lo que esté preparado por parte de ellos. Por eso, es importante, y vuelvo a incidir sobre ello, de que todo el apoyo que se les pueda dar a la Federación, para que esto sea un éxito, la verdad que ayer he visitado lo que es toda la ciudad, me han llevado por todos los hoteles, me han llevado por todo lo que es Cartagena, y va a ser espectacular. No es un sitio donde la gente se vaya a dispersar, es un sitio donde está todo muy concentrado, y creo que va a ser ese día un colorido en la ciudad, como nunca lo hemos visto, ¿no? Va a parecer que en vez de tener mil personas aquí, tendremos dos mil o tres mil, no lo sé, pero creo que va a ser uno de los mayores éxitos que va a tener ahora mismo tanto la Federación de Peñas del Cartagena, Cartagena y Aficiones Unidas. No quiero, siempre al último, parece que se le hace un poco más difícil todas estas cosas, porque ya todos mis compañeros y todas las personas influentes en esta ciudad, que son todos los que tengo aquí detrás mía, han puesto en valor a toda la ciudad, a las aficiones y conjuntamente con todos, ¿no? Pero sí quiero destacar sobre todo el trabajo, el trabajo incondicional que han desarrollado, un trabajo por la ciudad, que al final el fútbol no es más allá de muchas veces el que se van a ver, no, no, hacemos muchas temas sociales, hacen una cantidad de trabajo desinteresado a favor del club, a favor de su ciudad, y que muchas veces esto hay que ponerlo en valor y reconocerlo delante de la gente. Bueno, sin más, Miguel, te felicito a ti, a toda tu gente, felicito también al consistorio, a lo que es al ayuntamiento, por daros la oportunidad de tener además todo el apoyo por su parte y estoy seguro que esto va a ser un éxito rotundo. Muchísimas gracias.